Nancy Toriz, decimocuarta regidora de Cotitlanizcali, inició el programa Reto 14, cuya intención es promover la cultura del deporte dentro de los jóvenes de la localidad. Reto 14 es un programa que tiene como finalidad hacer activación física, hacer deporte, sana convivencia, sana participación y bueno que los chicos tengan un medio en el que puedan hacer un sano espacio. La regidora por el partido Encuentro Social señaló que en una primera etapa ya se ha llevado este programa a siete comunidades del municipio, en la que a través del deporte se fomenta la integración vecinal. Estamos muy claros de que los iscalenses son futboleros, que nos gusta el fútbol. Bueno, es una iniciativa que tuvimos para hacer una sana actividad. Nancy Toriz explicó que Reto 14 es un ejemplo claro de que es posible impulsar programas que fomenten la participación social, sin el excesivo derroche de recursos públicos. Así es, queremos demostrar que se puede hacer y ver la política de una manera distinta y bueno, con la participación de la gente hemos logrado tener un gran proyecto.